Vamos a comentarlo esto, ¿vale? El debate Anticorrupción estudia un informe sobre el abultado patrimonio inmobiliario de cuatro árbitros de élite Ojito 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 Pisos de lujo, chalets con parcela y multitud de plazas de garaje. El debate accede al informe donde se denuncian pagos al contado Entre los colegiados señalados figuran Clos Gómez, responsable del VAR y el que arbitrará la final de la Copa del Rey Esta es información de Alejandro entre Basaguas ¿Vale? La Fiscalía de Corrupción está estudiando un informe donde se recoge un análisis de patrimonio inmobiliario de los árbitros Clos Gómez, Santiago Jaime Latre Alejandro Hernández Hernández y José María Sánchez Martínez que es el de la final de la Copa del Rey El debate ha tenido acceso a ver que quiero cerrar esto El debate ha tenido acceso a exclusiva del documento clasificado como confidencial donde se detallan las adquisiciones inmobiliarias de todos ellos Muchas de ellos fueron pagadas al contado sin pedir al banco ningún crédito hipotecario El primero de los árbitros es Clos Gómez Según este informe el árbitro y responsable del VAR del Comité Técnico de Árbitros dispone de 7 inmuebles valorados en su conjunto en más de 1 millón de euros El primero de ellos es un chalet en Pinseque, Zaragoza de 813 metros cuadrados adquirido al contado en 2007 En 2013 se registraron 4 compras una vivienda de Moncafar dos apartamentos y un trastero también abonado al contado Tres años más tarde en 2016 se registró la adquisición de dos viviendas y un trastero en Zaragoza Joder Por último, Clos Gómez compró una vivienda con apartamento y trastero en Villanoda del Pardillo para la que sí que pidió un crédito hipotecario Este inmueble cuenta con una superficie de 147 metros cuadrados Este informe está en poder del Ministerio Público desde hace menos de una semana El documento de 55 páginas adjunta fotografías de los inmuebles de los cuatro árbitros de élite También se detalla la manera en que se pagaron la mayoría de ellos al contado En estos momentos Anticorrupción está estudiando si incorporara o no este documento a la causa judicial en la que se investigan los pagos millonarios a José María Enríquez Negreira cuando era vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros A continuación se detalla el patrimonio de Santiago Jaime Ingeniero de Telecomunicaciones y Capitán del Ejército en excedencia Desde esta temporada 22-23 es exclusivamente árbitro del VAR Este árbitro tal y como se desprende del documento tiene a su nombre un total de siete propiedades inmobiliarias todas ellas abonadas al contado Un patrimonio que mayoritariamente fue adquirido en 2020 Las compras comenzaron el 24 de enero de ese año con un piso de 152 metros cuadrados Está ubicado en una organización de lujo de reciente construcción Madrid próxima a la estación de Atocha valorada en 750.000 euros Este mismo también se compró con tres plazas de garaje y dos trasteros 10 días más tarde este árbitro se compró también al contado otro piso en Madrid de 209 metros cuadrados valorado casi en un millón de euros En 2015 adquirió una tercera vivienda en la capital también próxima a la estación de trenes además de una plaza de garaje y un trastero en total un patrimonio de 1,8 millones de euros El tercer árbitro es Alejandro Hernández Hernández el famoso Hernández Hernández que debutó en primera división en 2012 y en solo dos años pasó a ser internacional El 2 de abril de 2016 arbitró el primero de los clásicos entre el Real Madrid y el FC Barcelona llegando a repetir hasta en cinco ocasiones Las propiedades inmobiliarias de Hernández fueron adquiridas entre el 2019 y 2021 La primera de ellas fue una vivienda de 190 metros cuadrados con apartamento y trastero en Las Rozas A partir de aquí adquirió varios inmuebles más todos ellos al contado como el resto de sus compañeros Una vivienda en Arrecife con plaza de garaje y trastero y una tercera en Llaiza junto al Parque Nacional de Timanfaya Recientemente el 7 de febrero de 2022 compró una plaza de garaje nuevamente en Las Rozas El informe valora el patrimonio de este árbitro en más de un millón de euros Por último se encuentra José María Sánchez Martínez quien relevó al Canario Hernández Hernández para dirigir los clásicos hasta en cuatro ocasiones Dirige encuentros en primera edición desde la 15-16 y es internacional desde 2017 Sus propiedades son una vivienda de 164 metros cuadrados en Murcia valorada en 655.000 compró en 2019 junto con dos plazas de aparcamiento y un trastero A finales de 2022 compró también en Murcia una tercera plaza de garaje Todo este patrimonio tal y como figura el informe fue comprado sin créditos hipotecarios Bueno pues esto es un informe que está estudiando Fiscalía Anticorrupción y que me parece me parece muy potente lo que estamos comentando en estos momentos muy 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 potente tremendo Streetmine muchas gracias por tu playing tremendo tremendísimo de verdad tremendísimo vamos a ver pagos al contado implican que no te hipotecas que por lo tanto tienes ese dinero en cuenta bancaria es decir que tú puedes acometer una inversión que en algún caso hemos visto que supera el millón de euros al contado los árbitros ganan desde hace unos años 300.000 euros brutos ¿no? es muy difícil muy difícil poder digamos tener esa capacidad de ahorro tan brutal que te permita acometer este tipo de compras de inmuebles al contado teniendo en cuenta que muchas veces además tienes que reformar los pisos que tienes que pagar el impuesto de transmisiones patrimoniales esto me parece muy potente claro ¿por dónde va este tema? ¿por dónde va este tema? pues este tema va en que sabemos que Negreira sacaba dinero en efectivo y sabemos que Negreira a través de empleados también liberaba cheques el destino de esos cheques el dinero ese dinero el destino de ese dinero no lo hemos sabido hay un informe de la Guardia Civil que digamos que está investigando el destino de ese dinero está investigándolo a partir de a partir de ese estudio se espera tener más información no sé si ese estudio está unido a esto otro ¿no? de verdad que no sé no sé si está unido me parece impresionante lo que estamos comentando en estos momentos no se puede lógicamente no se puede dar por hecho absolutamente nada presunción de inocencia todo este tipo de cosas por supuesto pero la información es muy potente la información es muy potente es sospechosa y entiendo que se tiene que llegar hasta el final también con esa información ¿no? o sea que no vale simplemente con no vale simplemente en este caso con bueno pues con quedarse ahí entiendo que si se está estudiando ¿no? la posibilidad de que bueno pues de que se incorpore de que se incorpore al procedimiento Barça Negri este informe que maneja que está ya manejando anticorrupciones porque bueno pues porque podría ayudar a resolver cuál era el destino del dinero y si el destino del dinero fueran los árbitros estos árbitros en concreto ¿qué queréis que os diga? es se acabó ¿no? se acabó o sea por si no se había acabado se acabó ¿no? o sea si además son árbitros a los que les ha ido muy bien en el sistema y que y que tienen responsabilidad hoy en día de hecho Klos Gómez ¿no? ya sabéis ese árbitro al que le dedicó Real Madrid Televisión un vídeo demoledor es el responsable del VAR o sea si el dinero se puede demostrar de alguna forma que llegó a ellos se acabó este asunto ¿sabes? punto y final ¿vale? punto y final ya no solo bueno pues se podría mantener por parte de Fiscalía que el Barça trataba de influir sino que que de hecho bueno pues le hizo llegar a través de Negrera el dinero para influir en los partidos directivos o sea ya no solo intentar influir sino que finalmente se produjo esa influencia ¿no? vamos esa influencia en los partidos ¿no? así que bueno difícil gestionar una noticia que te salta así joder muchas gracias a mi amigo Pepe por pasármela desde luego que que es impactante y vamos me lo permitiréis ¿no? pero subiré este tramo a YouTube porque me parece me parece muy muy potente ¿no? me parece muy muy potente en ese sentido al a ver Blast puedes estar tranquilo porque lo voy a subir a YouTube en cuanto termine este directo lo vais a tener publicado en YouTube ¿no? Edelgado80 muchas gracias por ese por ese Prime muchas muchas gracias se agradece y joder macho tremendo tremendo de verdad absolutamente tremendo espectacular espectacular lo que estamos lo que estamos comentando ¿no? en estos en estos momentos absolutamente espectacular ya digo de hecho es que lo que lo voy a subir ¿no? lo voy a subir para que lo tengáis todos todo resumido ¿no? pero insisto al final estamos hablando de que esto es un primer indicio insisto solo indicio de que el dinero pudo acabar en en algunos árbitros por lo menos ¿no? un primer indicio no es ninguna prueba definitiva pero es un primer indicio así que así que eso ¿no?